Boca Juniors quiere robar una estrella de Toluca El equipo argentino de Boca Juniors quiere robar una estrella de Toluca para este mercado de verano. En el cuadro de los Diablos Rojos ya saben que pueden perder a una pieza fundamental de cara al torneo Apertura 2024 dentro de la Liga MX. Desde el cuadro choricero ya saben que los cheneses le están endulzando el oído a uno de sus futbolistas. De acuerdo con diversos medios argentinos como TIC Sports, indican que Boca Juniors está buscando los servicios de Tomás Toto Belmonte, mediocampista argentino que milita en el Toluca. El presidente del club, Juan Román Riquelme, ya llamó al futbolista al que le seduce la chance, indican dentro de la misma fuente. Sin embargo, más allá de la llamada que le ha hecho Riquelme a Belmonte para saber su interés por jugar en el equipo chenéis, la realidad es que hasta el momento todavía no han realizado una oferta en la mesa de los Diablos Rojos de Toluca. Sin embargo, desde la entidad bastera están buscando un jugador con sus características para encarar la Copa Sudamericana. Desde Boca Juniors tendrán bajas importantes en su cuadro bajo, Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón no estarán. Además de los convocados por la selección de Argentina Sub-23 para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la suspensión de Guillermo Paul Fernández, con lo que Riquelme está obligado a completar una transacción de peso, de bombonera a bombonera. Lo cierto es que Boca Juniors quiere robar una estrella de Toluca y se trata de Tomás Belmonte, un futbolista argentino de 26 años que puede jugar como pivote o medio centro y que llegará a los Diablos procedente de Lanús desde Argentina. Se convirtió en un futbolista importante para el portugués Renato Paiva durante el pasado semestre. En Argentina indican que hace un año Toluca pagó alrededor de 5 millones de dólares a Lanús por el 80% de la ficha para hacerse con los servicios de Belmonte, en tanto que los Diablos Rojos estarán pidiendo una cifra similar para hacer una transacción efectiva. El problema es que no saben si en Boca Juniors tienen los ingresos para poder hacer esta compra. Es así que Toluca está dispuesto y abierto a negociar por la carta de Toto Belmonte. Están a la espera de una oferta formal por parte de Boca Juniors, quienes ya conocen el precio de salida en caso de querer hacerse con el mediocampista argentino, algo que de momento luce complicado por la economía por la que atraviesa el equipo, como lo ha hecho con una gran cantidad de futbolistas, Darío Benedetto, Iván Marconi, Carlos Izquierdos, Guillermo Paul Fernández, solo por mencionar algunos. Boca Juniors está intentando endulzar el oído de Belmonte y llevarse otro elemento de la Liga MX que les interesa, más por la camiseta que por un tema económico e incluso deportivo. Por otro lado, América tendría en carpeta a Juan Escobar. El Club América estaría interesado en fichar a Juan Escobar, actual defensa central del Toluca, cuyo pase pertenece a Cruz Azul. La directiva de las águilas lo tendrían en carpeta como una posibilidad ante la potencial salida del uruguayo Sebastián Cáceres según ha trascendido. Al ser consultada sobre los rumores, cuantas confirmaron a este medio que aún no hay nada oficial al respecto. Además, Az pudo saber que el zaguero paraguayo estuvo cerca de llegar a las águilas en enero pasado, lo que sugiere que podría estar nuevamente en la lista de objetivos de Coapa. Escobar se encuentra actualmente cedido a Toluca por Cruz Azul, dueño de su pase, hasta finales de año. Según los términos del préstamo, si el zaguero paraguayo participa en al menos el 70% de los minutos entre el clausura 2024 y apertura 2024 de los partidos durante su contrato, Toluca tendrá la opción de compra obligatoria. El defensor paraguayo que se unió a Cruz Azul en 2019 fue una pieza fundamental para el entrenador Juan Reynoso en la conquista del noveno título en el Guardianes 2020 ante Santos. Sin embargo, tres desacuerdos con Martín Ancel mide con la institución cementera. Tras su llegada a los Diablos Rojos, se posicionó como un jugador fundamental y una pieza clave de la defensa del equipo, lo que ha llevado al club a considerar la firma de un contrato una vez ejecute la opción de compra. Escobar disputó 14 partidos con los Escarlatas en el clausura 2024. Incluidos dos de Liguilla, anotó un gol y sumó 2.480 minutos de juego. Previo a la Copa América, Quispe tomó unos días en su país, Perú, en el que se dio tiempo de dar entrevistas y dejando de lado el tema deportivo, el mediocampista se dio el lujo de hablar de su vida personal, por lo que ha hecho más clic con sus seguidores de lo que ya tenía. En una serie de preguntas, se le cuestionó al jugador de la UNAM en caso de no haber sido futbolista a qué se hubiera dedicado. Y el jugador sorprendió a todos con su respuesta, tanto que sus fans le dieron comentarios positivos. Dijo que él hubiera sido taxista, pues su papá tenía un servicio de transporte, por lo que consideró que ese podría haber sido su destino en caso de no haber llegado al fútbol profesional. Además, dijo que le gusta escuchar reggaetón. Esta entrevista sirvió para que la gente vea a un Piero distinto, más cercano y lleno de energía. En estos momentos, nadie duda de que Piero Quispe tomó la mejor decisión de probar suerte en el extranjero, y que mejor hacerlo que en una liga altamente competitiva del continente americano como lo es el torneo mexicano. Es más, se espera que el volante pueda seguir en crecimiento y que se gane un nombre de relevancia en los Pumas de la UNAM. Aunque recientemente se ha podido conocer que antes de cerrar este acuerdo, tuvo la gran posibilidad de haber llegado a un histórico de la liga española como es el Rayo Vallecano. Fui al estadio con mi representante y hablamos con el presidente y esculte el club, y dieron el visto bueno. Me fui feliz porque sabía que había hecho las cosas bien ese año. Disfruté más todavía de mis vacaciones con esa noticia. Sí, me pidieron que espere, pero tú sabes que la oportunidad en la vida te llega solo una vez. Y me llegó la propuesta de Pumas y no lo dudé, dije que sí me quería ir. Confesó la joya nacional en una reciente entrevista con el programa La Fede Kuto, en señal de que no lo dudó dos veces cuando apareció la propuesta del equipo mexicano, que ya desde España le dijeron que debía esperar. Es de esta manera que el futuro deportivo de Piero Gispe pudo haber sido totalmente distinto si es que tomaba la decisión de esperar al Rayo Vallecano de España, tal y como le habían comunicado desde la directiva. Pero no fue así y todo parece indicar que optó por el mejor camino posible al fichar por los Pumas de la UNAM, ya que a pesar de las duras críticas que ha recibido y que por cierto hace unos días respondió con calidad ante la prensa local, no se puede negar de que todavía tiene un techo mucho más alto. Las veces que Claudia Sheinbaum traicionó a Pumas, pero esta ocasión recordamos el día en que le rompió el corazón a los universitarios al traicionarlos con otros felinos muy regios. Estamos hablando de los tigres, de quienes usó su jersey del equipo femenil y aprovechó para coser con dicho indumentario, lo cual presumió en redes sociales, lo que no vieron con buenos ojos los fanáticos aureazoles. Llegamos a Coahuila con un recibimiento muy cálido, me cantaron las mañanitas. Unos compañeros viajaron desde Nuevo León para regalarme una playera de los tigres, aunque debo confesar que mi corazón sigue con los Pumas, gracias. Este duro golpe lo sufrieron en su visita a la Sultana del Norte en junio de 2022, pero no fue la única ocasión que hizo pedazos el cariño que le guarda el equipo de Ciudad Universitaria, pues en junio de 2023 volvió a hacerlo, pero esta vez con la playera del equipo varonil y además hasta una cascarita se echó con un jersey puesto. Pero dichos momentos se dieron porque se encontraba de gira en diversas partes del país, exparciendo lo que sería su pre-campaña para la candidatura a la presidencia de México, lo cual le fue más que redituable, pues este domingo 2 de junio consiguió su cometido y tras 200 años de democracia logró ser la primera mujer en la silla presidencial. Gracias por ver el video. Las chivas no pudieron aprovechar la oportunidad de derrotar a la América en el juego de ida de las semifinales de la liguilla del torneo clausura 2024 de la Liga MX, celebrado en el Estadio Akron. El Guadalajara no logró romper el 0-0 a pesar de tener el dominio del juego y generar diversas jugadas de gol, por lo que ahora deberá ir al Estadio Azteca, obligado a ganar en el partido de vuelta de esta serie de Clásico Nacional. El marcador fue el reflejo de lo que es hoy una realidad en el rebaño sagrado, donde la defensa se encuentra en Estadio de Gracia mientras que el ataque no le mete gol ni al arco iris. Es por eso que aunque el equipo rojibranco se encuentra en plena lucha por el título del fútbol mexicano, la directiva ya analiza posibles refuerzos de cara a la apertura 2024, sobre todo en la delantera. Y es que hasta la fecha el entrenador argentino Fernando Dago no ha podido corregir la falta de gol que adolece el rebaño. Esta situación sería aprovechada por Rosario Central, club argentino donde se desempeña Luca Martínez Ducuy, quien ha jugado para selecciones menores de México y habría sido ofrecido a Chivas de cara al próximo mercado de transferencias, en busca de sacar provecho del preocupante momento que vive el Guadalajara en su última línea. Según informó el periódico Record, el equipo canalla cree que el delantero mexicano podría ser acomodado en el rebaño sagrado, por lo que desde Argentina habría llegado el ofrecimiento para una posible venta, toda vez que el equipo más querido de México suma solamente dos anotaciones a su favor en sus últimos 360 minutos, lo que habla del preocupante momento de su delantera. Ricardo Marín apareció el miércoles en la alineación de Chivas de Guadalajara durante el empate 0-0 con América en el Estadio Atron, una nueva edición del Clásico Nacional correspondiente a la semifinal de ida del torneo clausura 2024 de la Liga MX. Sin embargo, el delantero fue cuestionado por un par de fallos imperdonables ante el arco rival, por ello el periodista que dio la primicia del regreso de Chicharito Hernández al redil, ahora exigió la titularidad del legendario goleador el sábado, ¿se lo encontrará al cuerpo técnico? Hernández Valcazar salió como suplente en la formación que presentó el entrenador Fernando Gago en el Gigante de Zapopan. Marín estuvo en la cancha durante 80 minutos, hasta que salió de cambio por Chicharito tras cerrar dos ocasiones de peligro en el área. Por ello, Sergio Dib, periodista de ESPN, surgió para cuestionar esa decisión y exigió que ahora sea titular Javier Hernández en el Estadio Azteca. Guadalajara necesitará ganar el sábado en el Coloso de Santa Úrsula para poder avanzar a la gran final del clausura 2024. Cualquier otro resultado dejará a Chivas en el camino de este torneo. Por ello, Dib ordenó la presencia del máximo goleador en la historia de Selección México en el ataque rojiblanco. El periodista, a través de un video en las redes sociales, consideró que Chivas fue superior. Sin embargo, 0-0 a favor América en la ida de semifinales en Guadalajara. Ahora, atención, Ricardo Marín tuvo su oportunidad y no pasó prácticamente nada. El Chicharito jugó solo 10 minutos hoy, debe ser titular en la vuelta en el Estadio Azteca. Porque lo que Chivas necesita son goles y nadie en este equipo ha hecho más goles que él en su carrera. Así exigió la presencia de Dabez por pasar. Chivas no pudo quedarse con la victoria ante América por la ida de la semifinal de la liguilla. Por otro lado, luego del juego en el Estadio Akron, la afición marcó al culpable de que el rebaño sagrado no se haya quedado con el juego del local. El Guadalajara llevó adelante un gran partido en su casa, pero poco pudo hacer para llevarse la ventaja. Es más, Ricardo Marín y Chicharito Hernández tuvieron las jugadas más claras, pero el 0 no se pudo romper. Por otro lado, luego del encuentro ante América, la afición de Chivas estalló en las redes sociales. Especialmente porque hubo oportunidades para quedarse con la ida, pero se desaprovecharon. Ante esto, cientos de aficionados estallaron en las redes sociales debido a que marcaron al culpable de este resultado. El principal apuntado por parte de la afición era Ricardo Marín, quien tuvo la más clara. Fernando González tuvo que enfrentar el miércoles de emergencia para sustituir al estelar Eric Gutiérrez por una lesión. Chivas de Guadalajara impactó 0-0 con el Club América en el Estadio Akron, correspondiente a la semifinal de ida del torneo clausura 2024 de la Liga MX. El mediocampista cuestionó el plan especulativo de las Águilas, aunque reconoció que ya piensan en la visita del fin de semana al Estadio Azteca. El medio de contención apareció el miércoles como suplente en la alineación del técnico Fernando Gago. Ingresó a la cancha del gigante de Zapopan tras el medio tiempo en cambio por el lesionado Eric Gutiérrez y mantuvo su solidez, aunque recibió una tarjeta amarilla en una polémica jugada que fue criticada por una posible expulsión. Los rojiblancos enfrentarán por quinta ocasión en estos cinco meses del año a los azulcremas y necesitarán vencer, algo de lo que es consciente Loso González. El volante defensivo platicó en exclusiva con Telemundo Deportes y consideró que nosotros esperamos siempre lo mejor de cada rival. Creo que tuvimos más el balón, estuvimos proponiendo más, estuvimos encima, también ellos tuvieron las suyas, pero el partido estuvo creo que muy bueno. Así cuestionó el planteamiento que presentó la médica en el estadio Acro. González, quien ya se concentró en la semifinal de vuelta del sábado, afirmó que deberán afrontarlo con la misma intensidad, el mismo Rosé. Creo que tenemos que salir de la mejor manera. Ahorita ya hay que recuperar y buscar llegar de la mejor manera para la vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!